Desde el cerro, en la silla, en la panquilla, ya en la orilla, como mis crañas, en la esquina, como arañas, con las mañas, soltando el veneno de mis entrañas, mi navaja te pica y te daña, Jesús, tú que solo me acompañas, dame luz, perdona mis pecados y mis mañas, yo, sobreviviendo en esta sucia, de la araña, con las mañas, ganando lo que pueda ganar en la calle, aquí en el valle de la sombra, ven, si quieres que te desmaye, yo y el puño, piche, Yo te puedo dar en la madre, no me importa cuánto edades, que es que un perro de guerra, cabrón, que se aferra y defiende su tierra, con el palo, cerros, puños y piedras, no te pierdas, en mi barrio, que es un perro más cabrón, es varios, haciendo vivir en varios, viviendo como un delincuente, que le contó, no tienes que te cuente, que ya me contaron ese cuento, que me pregunto, si no te reviento, lo que es así, yo, no es a las ruedas, dinero y anillos, no es a nadie, me puso palmiños, saca cerillos y prende un leño, que somos mexicanos ureños, Si se graban bien hecho y derecho, borracho, no come el paso del quino, sacando provecho, noche guacho, tonto muchacho, un asesorcio que ya no arretacho, lucho, escucho, rapen los días, todo, mucho maría, todos los días, que la alegría, nunca patanque, no cuando viene policía, si cobre del área, no tengo fe de quedarle, vuelve a correrle, Otro serio es poder enfrentar y lanzar de botellas, pero dale malo, chocamos, ojo como chicas, puerco, eh, sabes cabrón que soy perco, wey, ya chica en tu madre que ya no soy perco, eh, ay, dos de Ciudad Guadalupe, que picabro con la pan y ya estupe, rimas, más malas palabras, lastima para policías, ven, eh, otros que vienen y van y con más vienen, que su mundo puede retroceder, que no deja fumar, vienen, vienen, me ven, me ven de la plaza de esquina en la orilla, yo, cabrón como el Pancho Villa, y cabrón con la fuerza, que me dan sonido en la luna, cuando brillan, cuando brillan, ya, desde el cerro, de la silla, hay una parilla, ya en la orilla, como migrañas, en la esquina, como arañas, con las bañas, soltando el vereno de mis entrañas, mi navaja te llega y te daña, esto se trata de que tú matas, ya te la sabes, si no a ti te matas, como a tu mata, siempre derrata, siempre pisando, córrele, 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 que estás no alcanzando, curas buscándome, la vela, no me importa lo que los propios quieran, yo quiero ganar, cuando me gana, no me importa la pichón, puta cana, siempre le sigo, puro madera, fría cuando estemos tomando cadenas, yema de agua, tomando trago, siempre debajo, parí cuando vea, con algo de sangre, gente muriendo, tanto si cae en la chuta, corriendo, ríos abriendo, mirando, escucho, siempre me pido, a los bebidos, tú sales de ruido, no me conoces, nadie me saca, bato ese, contra los blancos, la vaca, santa, plata, fumando, te estoy lleno, te estoy viciando, auto, lleno, por fondo, prendido, guerrero de calle, el cabrino prendido, el foco prendido, el coco nido, en el chimpi loco, haciendo subterráneo ruido, desde el cerro, de la silla, ya la patilla, ya en la orilla, como migrañas en la esquina, como arañas, con las bañas, soltando el veneno de mis entrañas, desde la vaca, es mi que te daña, numbers bara, right, tal, medico, sera laanners, prive, direct levels, y laana, llegando, tendrían, dedo, mirando, truñen, ojo, le gusta, rubancia, como si cabrino, de la zona, si se agrega, listo, de las vidas, todo lleno, tendrían que estas puedes bajar, South Parham mexicanos, joliendoака, como di doul, estás, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Much Love ¡Gracias por ver!